bienvenidos amigos a este su canal informativo 24 mundiales es el momento preciso cuando la costa sureste de méxico comienza a activarse estamos viendo las primeras lluvias en mazatrán en un área por donde el huracán va a pasar muy cerca al menos su ojo y es que el huracán orlé en categoría 2 está a punto de tocar tierra en cuestión de solamente unos instantes para que ya su vórtice esté en el territorio mexicano aunque sus bandas nubosas ya vienen atacando toda el área mexicana en este momento el vórtice aún no toca tierra pero es cuestión solamente de unos cuantos kilómetros estamos hablando de 33 kilómetros cuando el sistema se mueve de 15 a 20 kilómetros por hora el huracán se mantiene como categoría 2 aunque el pronóstico prevé que justamente antes de tocar tierra se debilite a un huracán de categoría 1 esto habría que ver pues las temperaturas están muy calientes en las áreas por donde el huracán debe de entrar es importante decir que el sistema mismo se encarga de ir enfriando la zona por donde va pasando es por esto que ahora las aguas cerca de vórtice están a 25 grados celsius y mucho más adelante solamente en 23 amigos el sistema se había convertido en huracán categoría 4 para el día de ayer y esto mantuvo la población de méxico en atención luego fue disminuyendo hasta que atravesó las islas marías como un huracán categoría 2 y ahora se precipita a llegar al territorio mexicano cerca del área llamada villa unión entre mazatlán y la zona de nayarit el huracán categoría 2 orlén es la tormenta número 16 que atraviesa el pacífico mexicano esperemos que el desenlace no sea grave que las personas en esta área se hayan preparado para recibir a este sistema y que las autoridades hayan hecho también las adecuaciones de lugar para que las condiciones no sean lamentables estaremos dando un segundo reporte respecto de todo lo que esté pasando aquí nos vemos en el próximo vídeo somos tu canal informativo 24 mundial